Llegaron ya los reyes y eran tres Ropa y miel que llevarán un poncho blanco de alpaca real Chamos y quinitas de mancer que ya me echó, raspar y baltazar Todos los regalos dejarán para jugar mañana a despertar El niño vio, muy bien lo agradeció, comió la miel y el poncho lo abrigó Fue después, sonrió y a medianoche el sol ya ilumbró ¡Suscríbete al canal! Ropa y miel que llevarán un poncho blanco de alpaca real Llegaron ya los reyes y eran tres George Gaspar y el negro baltazar Ropa y miel que llevarán un poncho blanco de alpaca real Chamos y quinitas de mancer que ya me echó, raspar y baltazar Todos los regalos dejarán para jugar mañana a despertar El niño vio, muy bien lo agradeció, comió la miel y el poncho lo abrigó Y fue después, sonrió y a medianoche el sol ya ilumbró El niño vio, muy bien lo agradeció, comió la miel y el poncho lo abrigó